La parroquia de San Martín de Tours de Cabezón de la Sal organizó el pasado 3 de enero su primera adoración eucarística ante el Santísimo que se celebrará a partir de ahora todos los primeros jueves de mes a las 8 de la tarde. La convocatoria respondió a una propuesta de un grupo de personas cercanas a la parroquia, según explicó el parroco Pedro María Salvador Pértica. El párroco destacó que la invitación a participar en la adoración eucarística de los primeros jueves de mes se ha extendido al conjunto de las parroquias locales que forman la unidad pastoral de Cabezón de la Sal. La iniciativa nace motivada por otra similar que por segundo año consecutivo realizan los jóvenes de la parroquia de la Anunciación de Santander denominada Proyecto Adorar. En esta céntrica parroquia de la capital de Cantabria se ofrece todos los jueves un espacio de oración y de silencio con la presencia del Santísimo. El proyecto Adorar, fruto de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, ha tenido un notable éxito, ya que además ha trascendido los límites regionales y nacionales, como se ha podido comprobar durante las transmisiones que se hacen en directo de cada sesión por Internet por medio de cámaras.